bájame una estrella de miriam garcía pascual miriam era una escaladora un alpinista para mí referente cuando empecé en el mundo del alpinismo strip of piladelfia de bruces principios diréis por qué pues porque no sé por qué es un disco que ya hace muchos años cuando yo estaba de expedición me lo ponía me inspiraba gladiator y por qué porque gladiator era una película que la veíamos cada expedición quería ser limpia cristales recuerdo que solía ir caminando con mi madre por la calle y veía en los edificios altos la gente colgándose de las ventanas y limpiando los cristales le decía a mi madre yo quiero ser limpia cristales que las naciones unidas nos dan por erradicada el hambre del mundo difícil sí pero no imposible seguramente son las montañas es donde me siento feliz es donde me siento tranquila donde me siento yo misma lo peor de nuestro país es la envidia pero no es un problema solamente de nuestro país seguramente muchos países y en todo el mundo la envidia es uno de los peores males que tenemos el que nos preocupe tanto lo que hace el de al lado lo que ha logrado el de al lado y muchas veces no nos preocupemos de nosotros mismos y estemos mirando al de enfrente lo que está haciendo eso es lo peor de nuestro país y lo mejor de nuestro país pues la calidad de vida que tenemos si puedes imaginarlo puedes lograrlo si puedes soñar lo puede serlo que tengamos una vacuna segura y eficaz para para el kobe 19 y obvia y que esta vacuna llegue a todo el mundo por igual aquí en el primer mundo y en el tercer mundo que la vacuna para todos sea por igual que todos tengamos la misma oportunidad